A ver, esto es una ranked y vamos a jugar Pearl y vamos a jugar... Esto no es ranked, ¿eh? Reineta. ¿Qué os parece, chat? ¿Efigie con Reina? Eso no se ha visto mucho. Pues estamos en París. ¿Cómo? No sé si es otra vez a la pared, pero yo le he dado. ¿Por qué entro con un ojo sin balas? ¿Me podéis explicar eso? Oh, déjame escuchar el fado este. A mí no me engaña. ¿Quién? Tienes que ser que me ha puesto el humo, ¿eh? ¿Es del equipo o no? Si está rojo el humo, no. Ah, pues gente en B. Joder. Si no sabéis hablar de los humos, ¿cómo son? Joder. 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 Joder, hija. Se acabó. O se encontrará. Uno menos. Uno marcado. Queda un enemigo. Spike soltada en B. Joder. 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 A buscar autotón. Joder. Toma el huevo. Cortina de humo. ¿Qué tal, coño? La toma tú tanto que quieren asumar, venga. Creo que va a ser de otra vez. Los haremos, Trizas. Torreta aflerana. Enemigo a la vista en A. Denegando visión. Pero y me da porque la raíz se va. Ay, que rima Zulu. Que de chocitos franceses. Borra, que las cosas. Ahora. Patel. ¿Por qué se va, la raíz porque se va? Denegando visión enemiga. No sé qué hace. Ahí. Queda un enemigo. Spike soltada en A. Ahí. Somos muy buenos. Somos muy buenos. Somos muy buenos. Que impresionante. Que vaya, otro. Pon la canción. Eh, no la ponen. Mira, les voy a enseñar una técnica nueva. Bueno. Que ya la he hecho alguna vez. Lo has sido enseñado. Que la vas a ir. A ver. Déjalos entrar en... En nada. Es muy complicado. Que la tuya. No hay nada. Sí. Ves hacia una. Pum. Ves hacia una. Ves hacia una. Ves hacia una. Que joder. A la otra la haces ping-pong A la otra la haces ping-pong A la otra ping Ah, me lo vas a dejar Y la penta con reina Ya está, es así Tenemos a Spike, eh Vale, Manolo Insecto Vamos, mi rey Let's go Es que yo iría por atrás Es con Brimstone Dos cojones, hombre ¿Dónde estáis? Vamos a marcar Recargando Es que estoy tomada Toma, imbécil Más, más A dormir Queda un enemigo Spike Spike soltada en B Spike a la vista en B Comienza la cuenta atrás Enemigo a la vista en B No, lo pides, Iván No, y me da Pero me da muriendo Se va, se va, se va Se va Ya Se robó Ya se robó Qué chupinco Aquí hay gente ¿Hay gente? ¿Por qué no revisan esas esquinas y siempre hay alguien? ¿Ahí? Granada en posición. Bloqueo visión enemiga. Ah, pero ¿me ayudan? Yo sé. Listo. I'm blind. Aparta, Incordio. Aparta, Incordio. Aparta, Incordio. ¿Sabes que ahí, en esa esquina, no está quedando nadie al pueblo? A ver. Sentinela en posición. Queda un enemigo. Vale, le lloro. Impecable. Escoria... Se acobardarán. ¿Dónde estás? ¡Comí! ¡Se acobardará! ¿Dónde estás? ¡Él se encrenca! Cierra los ojos. Viste y no vista. Viste y no vista. ¡Jajajaja! ¡Ahh! ¡Me quedé sin balasción al Brimstone, 78 al Yoru! Yo estaba recordando. Viste y no viste. ¡Niiiisss! Un job. Los atacantes ganan. Ay, ¿qué pasa, David? ¿Cómo estás? Pues ni tan mal mi reina, eh. Ni tan mal mi reineta. Mírala ahí. Ni pensé que no te podría superar. Y no te he superado, te he igualado. ¿Te lo hemos superado? Sí, es el primero. Tío, puta. Olé.